Ahora te equivocas, Dulce Matilde. Mi situación económica mejorará, pero estaba pensando en pedirte como regalo de bodas un millón de soles, como para cerrar con broche de oro nuestra hermosa relación. ¿Un millón de qué? ¿De palomitas de maíz? Creo que fui muy buena gente al decir soles, ¿no? Mejor dólares. ¿Y qué demonios está pasando por tu putrefacta cabeza para pensar que yo te voy a hacer un regalo de esa magnitud? Te explico. Yo podría comenzar a llamar a las autoridades, por ejemplo, a la Sunat, y les podría contar todas las cochinadas que sé de más de 20 años de los Villamores. Creo que a nadie les convendría eso, ¿no? Cuéntales, no más. No me interesa. Perdón, Matilde. Las cochinadas que yo sé de una empresa como la de los Villamores equivale al escándalo de Odebrecht. Seguramente. Solo que ya no me interesa Villamores. Voy a retirar mi parte del capital y me voy a dedicar a otros rubros. Los supermercados ya ni me van ni me vienen. Total. De la misma forma todos me van a odiar. Espera, espera, Matilde. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Me ausento unos días del castillo del terror y la unión familiar y la estabilidad se van? ¿Tanto así? Anda a chantajear a Ramiro. Quizá a él le asusten tus amenazas. A mí no me hagas perder el tiempo. Que tengas una horrible boda. Espera, Matilde. No te puedes ir así. Me tienes que contar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué te van a odiar? ¿Te vas a dedicar al reggaetón? Si el arrepentimiento matara, yo estaría muerto. Lo estás para mí. ¿No me vas a perdonar? Mientras más te escucho hablar, siento que más le embarras. Me da nauseas escucharte. Yo sé que he sido un imbécil. Y sé que he metido la pata, pero... Pero al menos también admite que tú... Tú me heriste. ¿Cómo se te ocurre que me puedo meter con la novia de Luciano? ¿Y de qué se trata esto? ¿De un concurso de errores? Mira, no seas tan descarado, Homero, que me provoque pegarte. Da mucha rabia todo esto. Tía. Mira que mi tío decidió contar la verdad en vez de callarse. Mi hijito, mejor tú no te metas ya. Es mejor que te quedes calladito. Claro. ¿Cómo no? Entre hombres se tapan, pues. Con la cielo. Con la cielo y mi propia cara. ¿Y yo? ¿Yo? Una idiota, ¿no? Tía, solo fue un choquifuga, ¿no entiendes? Oye, José Aurelio, ¿qué te pasa? Cállate la boca. ¿Qué es eso de choquifuga? ¿Qué es eso de choquifuga? Por favor. Por favor, perdóname. Por favor. Lo siento. No puedes. No puedo. Por favor. Hermana. Ahora que ya todo se aclaró y que sabemos que Soledad está a salvo, ya no sigamos peleadas, por favor. Perdonémonos. Perdóname tú a mí. Yo no me perdonaría si a esa chica le hubiera pasado algo. Casi la matan. Por favor, perdóname. Perdóname. Ay, mamá. Toda nos pasa en algún momento, nos volvemos locas de celos, pero ya está, mamita. Ya está, ya está. Tía, yo creo que te hace falta perdonar a alguien más. Lo siento. Pero esta traición no la puedo perdonar. No. Nada, yo ya no tengo mucho que hacer acá, en esta casa, así que ya me voy. Sí. Me voy para el hotel, igual. Yo me voy contigo, tía. ¿Pero qué es esto, Aurelio? ¿Me puedes explicar? ¿Me vas a chantajear para que perdone a tu tío por no perder a tu mamá gallina? ¿De qué se trata? Tú eres de lo peor. Yo sé, tía. Soy de lo peor. Pero yo sé que tú a mí también me amas como si fuera tu hijo. Está bien, Homero. Quédate. Pero te quedas en el sofá, ¿me escuchaste? A mi cama no vas a volver nunca más. ¿Está claro? Sí, lo que tú digas. Ya. ¿No vas a venir por tu almohada? ¿O también te la tengo que traer yo? No. Estoy muy orgullosa de ti. Me gusta dar feliz a la gente que quiero, ma. Creo que es lo único bueno que sé hacer. Estoy segura que muchas cosas más. ¿Pero qué es eso de choque y fuga, ah? No vuelves a repetirlo, ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Tu indecencia se refleja también en tu forma de vestir. Deja en paz mi ropa de oferta de saldos y dos por uno. Vamos a tener que hacer algo respecto a tu guardarropa. No puedes seguir vistiéndote como un poeta borracho que no tiene ni una sola corbata. ¿Por qué mejor no tomamos algo? Nos llevamos bien cuando estás relajada. Estoy hablando en serio. Una vez que nos casemos, tu imagen va a tener que cambiar radicalmente. Te lo voy advirtiendo. Y no solo tu imagen, también habrá que seguir algunas reglas. Sobre todo en lo relacionado a nuestro comportamiento en público. Debe ser la vecina con el vuelto del mantenimiento. Joven valor. Qué bueno que lo encuentro. Quería pedirle un favor. ¿Qué hace él aquí? Pensé que ya no trabajaba para ti. ¿Qué hace Matilde Villamore en tu departamento? Estábamos revisando el borrador de Libra. No tienes por qué darle explicaciones a este terrorista. Que se largue. Y que se calle la boca. Punto. Señora, usted lo único que sabe hacer es insultar. ¿Verdad? Alan, ¿por qué con esta mujer?